Música Hey Babilón, tienes que entender Vienen a Tidre con todo su poder Hey Babilón, tienes que entender Que con Tidre no vas a poder Vienen tomando al enemigo Primero Babilón vamos a acabar contigo Con mi gancha santa yo me pongo a meditar El humo de mi gancha a mi me va a purificar Somos guerreros del ejército de ya Sus malas intenciones no nos van a acabar Hey Babilón, tienes que entender Vienen a Tidre con todo su poder Hey Babilón, tienes que entender Que con una Tidre No vas a poder No vas a poder De mi barrio para el mundo Este es un llamado para la revolución De conciencia tenemos que descartar Abrir los ojos y ver esta realidad Es el sistema que nos quiere gobernar Político de mierda deja ya de molestar Fire burning al sistema Fire burning al sistema Babilón Fire burning, burning Fire burning al sistema Babilón Ya todas estas cosas que nos hacen tanto mal Hey Babilón, tienes que entender Que con una Tidre con todo su poder Hey Babilón, tienes que entender Que con una Tidre no vas a poder Hey Babilón, tienes que entender 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 Hey Babilón, tienes que entender